Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, mi nombre es Belior y bueno, hoy os voy a hacer un vídeo contándoos un poco o haciendo un repaso de lo que serán los sets que van a entrar en el siguiente evento global que es Emboscada. Y bueno, este recordatorio es simplemente iros diciendo más o menos las características de cada uno de los sets que van a salir mañana para que vosotros podáis decidir cuál os gustaría farmear o cuál os gustaría conseguir por encima de otro. Entonces bueno, para que no se haga el vídeo muy muy largo, vamos a empezar con el credo del cazador. El credo del cazador tiene la bonificación 2, te da un 20% de distancia óptima. La tercera pieza te da un 10% más de daño de tiro en la cabeza. La cuarta pieza lo que hace es que cada disparo consecutivo que aciertes con un rifle de cerrojo aumenta el daño en un 3% y este bonus de daño aumenta un 4% por cada 3.000 puntos en arma que le deis en el set. El buff se elimina si fallas un tiro, si recargas el arma, si cambias de arma o si pasas más de 10 segundos. La quinta pieza te da un 20% de distancia óptima y un 10% de daño de tiro en la cabeza y la sexta pieza lo que hace es que los disparos en la cabeza duplican el bonus del daño. Eso quiere decir que si en ese aumento tienes sólo un 3%, si le das en la cabeza aumentará en vez de un 3% aumenta un 6%. Y para reiniciarse el bonus en vez de fallar un tiro necesitas fallar dos tiros. El siguiente del que voy a hablar es del firecrest. El firecrest lo que hace es que la bonificación de dos piezas te da más 3 a la capacidad de granadas incendiarias. La tercera pieza te da un 50% de alcance de la torreta de fuego y un 30% de daño de esta torreta. La cuarta pieza lo que hace es que dice que tu daño contra enemigos ardiendo aumenta en un 15%. La quinta pieza te aumenta en uno la capacidad de granadas incendiarias un 5% la distancia de la torreta de fuego y aumenta un 20% el daño de la torreta. Y la sexta pieza lo que hace es que las balas tienen un 2% de posibilidades de hacer arder a los enemigos. Los enemigos que mueran por disparos pero que estén ardiendo explotan. Creo que es una vez cada 10 segundos cuando explotan. Y después nos dicen que los PJs que ardan por tu torreta lo harán un 25% más de tiempo por cada 2000 de electrónica que tenga el set. El siguiente es el de autoridad táctica que nos dice que la bonificación de dos piezas tiene un 15% de aceleración de habilidades. La tercera pieza nos da un 10% de potencia de habilidad. La cuarta pieza nos dice que por cada bala que impacte en un enemigo aumenta tu potencia de habilidad en un 1% hasta un máximo de un 30% y que este buff se consume cuando utilizas una habilidad. La quinta pieza nos da un 5% más de aceleración de habilidades y un 5% más de potencia de habilidad. Y la sexta pieza nos dice que si utilizas una habilidad cuando has llenado el buff al 30% este buff se reinicia. ¿Vale? Pasa a cero. Pero que ahora el límite aumenta a un 60% en vez de a un 30%. Al usar otra habilidad distinta de la que has utilizado la primera hay un 40% de posibilidades de que el buff no se reinicie del todo y baje solo hasta un 30%. ¿Vale? Manteniéndose el límite del 60%. Y después te dice que aumenta la probabilidad en un 20% por cada 3.000 de electrónica que tengas. Aumenta obviamente un 20% por cada 3.000, digamos al 40% de posibilidades de que el buff se reinicie con este... Como he comentado, que en vez de un 30%, o sea, en vez de al cero, baje solo al 30%. Que es un poquillo liosa esta de la autoridad táctica, la verdad. Un pelín... Un pelín confusa. Y bueno, y el último es el del Alpha Bridge. El Alpha Bridge nos dice que la bonificación del OT2, es decir, con dos piezas, nos da un 100% de regeneración de salud. Con tres piezas nos da un 5% al daño de arma, es decir, de cualquier arma. Aquí no especifica si es como en otras veces que te dice que es de subfusil o de escopeta o tal, no. Esto es de cualquier arma. La cuarta pieza lo que hace es que compartes el tercer talento de dos armas que sean de la misma familia. Es decir, que si tenéis dos subfusiles, ¿vale? Pues los subfusiles van a compartir su tercer talento, siempre y cuando no sean exóticos. Esto creo que lo expliqué en uno de los vídeos, pero bueno, como aquí estamos hablando de esto, os lo recalco. Las armas exóticas no comparten su tercer talento, ¿vale? Es decir, si tenéis una house, su talento de la casa gana o algo así, creo que se llama, no se compartiría con otro subfusil. Aunque sea de la misma familia, es decir, aunque sea un subfusil, no lo va a compartir. Sin embargo, un supremo sí compartiría su tercer talento con un exótico. Con lo que si tenemos una house y, por ejemplo, una mp5, se va a compartir el tercer talento de la mp5 con la house. Con lo que la house tendría cuatro talentos. Sin embargo, la mp5 solo tendría tres talentos. Quedando eso claro, pasaríamos a las cinco piezas. Te aumenta un 10% el daño de armas y un 25% la regeneración de salud. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso porque había gente que lo del tema de la regeneración de salud decía que era parecido al nómada. Y no es así, ¿vale? El nómada, aunque estés en combate, te va aumentando. Es decir, aunque te estén disparando y te estén impactando, te sigues curando la vida, ¿vale? Vas curándote durante el tiempo una cantidad de vida. Aquí cuando te habla de que aumenta la regeneración en un 125% con 5 piezas, ¿vale? Tanto el 100% con 2 como el 25% con 5 piezas. Lo que le está diciendo es que, aunque si estás en combate, te metes en una cobertura y no te impactan las balas, ¿vale? Regeneras tu vida en un 125% más rápido. Sin embargo, si te impactan las balas, no estás regenerando vida. Eso lo hace el nómada, pero no lo hace el alfabridge. El alfabridge simplemente es, si te metes en cobertura y las balas no te impactan, durante un tiempo vas a quedarte con la misma vida. Pero pasado un periodo de tiempo, no sé cuánto será, empiezas a regenerar vida. Y regeneras un 125% más rápido, ¿vale? También es una aclaración porque hay gente que me lo ha preguntado, que si era parecido a la del nómada y no es como la del nómada. Y con 6 piezas lo que hace es que en la parte de abajo, en nuestro HUD, nos va a salir un icono con cada una de las ultis, ¿vale? Por cada 6 segundos. Es decir, durante 6 segundos aparecerá un icono, por ejemplo, con el escudo, que será la ulti de defensa, con el ojo este más o menos, que es la ulti de daño, y la de las 3 crucecitas, que es la ulti de vida. Y cada 6 segundos va cambiando, ¿vale? Si tú durante esos 6 segundos matas a un jugador, a un enemigo de élite o a un veterano, es decir, los normales, los rojitos, esto con la barra rojita normales, no te van a hacer saltar la ulti, ¿vale? Tiene que ser un veterano, uno de élite o con nombre propio, es decir, un boss, o un jugador, ¿vale? Pues te saltará la ulti del icono que tengas en ese momento, ¿vale? Lo bueno que tiene este set es que puedes llegar a tener las 3 ultis a la vez, es decir, que si tú matas a un enemigo, tienes una ulti, ¿vale? Se va a lanzar, matas a otro enemigo, si tienes otra ulti distinta, se va a lanzar también, y exactamente igual, si vuelves a matar otro enemigo, te va a saltar, es decir, puedes llegar a tener las 3 ultis a la vez. Las ultis duran 10 segundos, pero estos 10 segundos vienen, digamos, hay que tener en cuenta que para que tengas los 10 segundos de ulti, los, digamos, la, os lo diré, las estadísticas, ¿vale? De aguante, armas y electrónica tienen que estar balanceadas, es decir, tienen que estar las 3 prácticamente iguales, es decir, por ejemplo, 5, 5 y 5, o 5, 4, 4, pero más o menos, o 6, 4, 4, algo así, pero vamos, muy balanceadas, porque si no, si se desbalancean estas estadísticas, es decir, que si ponéis 10.000 de armas y el resto no le ponéis nada, las ultis, ese tiempo, esa duración de las ultis va a ser mucho menor, ¿vale? No especifican cuánto menor y yo no he podido comprobarlo, entonces sé que si las tienes balanceadas son 10 segundos, pero si no están balanceadas no sé cuántos segundos te va quitando por cada diferencia, digamos, entonces eso se tendrá que probar y veremos a ver cómo quedaría, pero vamos, me imagino que bajará quizás a 1 o 2 segundos o una cosa así, entonces por eso es un set que va a venir bien que estén más o menos balanceados. Y bueno, estos son los sets que van a salir en el evento de emboscada, y bueno, yo os quería comentar también como bonus track el truquito de, bueno, de la hora del farmeo o la hora bruja, que esto es el, digamos que es, no es el cómo farmear fichas de evento global, ¿vale? Sino cómo conseguir las cajas de tier 1, tier 2 y tier 3, ¿vale? Que te dan al final del evento. Sabéis que hay un ladder, una clasificación, en la que se va poniendo las fichas que vas consiguiendo por hora, ¿vale? La cantidad de fichas que eres capaz de conseguir en una hora, y aparecen las máximas que tú has sido capaz de conseguir en una hora de juego, ¿vale? Entonces os voy a dar unos truquitos para que consigáis el mayor número de fichas globales, ¿vale? En esa hora, y así poder conseguir estas cajas de distintos tiers, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer, ¿vale? Es iros a una legendaria, ¿vale? Hacéis la legendaria, y justo cuando terminéis la legendaria, en el momento en el que salga completado, ¿vale? El cartel de misión cumplida y aparezcan las fichas que os han dado, que en este caso creo que una legendaria, no sé si dan 900 fichas o algo así, a partir de ese mismo momento empieza a correr el tiempo, ¿vale? Y tenéis una hora, contando con esas 900, tenéis una hora para conseguir el mayor número de fichas posible. Pues una vez terminada la legendaria, nosotros lo que hacemos es que nos vamos a la terminal, y ahí cogemos al NPC que tiene los objetivos valiosos, y nos cogemos los objetivos que más puntos, más fichas dan, que son los semanales, ¿vale? Y los más altos. Creo que son, no sé si hay uno o dos, creo que hay uno de 750 y creo que hay dos de 650, ahora mismo lo estoy diciendo todo de cabeza, porque no recuerdo muy bien. Entonces, hacemos uno de 750, dos de 650 creo y uno de 550, ¿vale? Si hacen muy rápido, esos los tenéis que hacer volando, pero vamos, con que vaya uno a la terminal que active el objetivo valioso, otro, en el momento que diga ya lo he hecho, va al mapa, busca dónde está, hace teletransporte a la zona viaje rápido, a la zona más cercana y el resto de compañeros hacen viaje rápido a su posición y hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? Y una vez que terminéis estos objetivos valiosos, lo que tenéis que hacer es iros a farmear la, digamos, la misión que se os dé más fácil. En este caso, normalmente la gente suele utilizar, o suele hacer mucho Lessington, ¿vale? Otros, yo en este caso, creo que entra el campo de refugiados de Hudson, que precisamente es el que estoy haciendo con la gente de nivel bajito, creo que de nivel 6. Y esta, lo bueno que tienes es que creo que entra en esta rotación, con lo que te dará más puntos, más fichas que Lessington, y aparte, lo bueno que tiene esta misión es que al final tiene tres bosses, con lo que cada boss te va a tirar una cantidad de fichas, ¿vale? Lessington solamente tiene un boss, recordad. Solamente tiene la barra, este tiene tres bosses. Entonces, os van a dar más fichas al final. Y si lo hacéis medianamente rápido, ¿qué se puede hacer? Nosotros lo hemos llegado a hacer en unos ocho minutos enteros, mientras que Lessington tarda siete minutos, casi ocho, siete minutos pasados, siete minutos cincuenta o cuarenta, o sea, la diferencia es mínima entre uno y otro. Y estos van a dar más fichas al final, ¿vale? Y bueno, hay otros que hacen cielo despejado. Si tenéis un equipo de cuatro jugadores que os compenetráis perfectísimamente y hacéis cielo despejado a la velocidad del rayo, que lo he visto porque yo he estado jugando con compañeros y amigos que han conseguido hacerlo en unos siete minutos, pues estáis haciendo una incursión en heroico que os da también novecientos épicos de fichas en siete minutos, con lo que obviamente va a rentar y mucho. Así que bueno, ahí cada uno puede hacer, digamos, la incursión o la misión que mejor le venga y que la sepa hacer en menos tiempo, ¿vale? Y después, bueno, pues existe un truquito, pero ese truquito me lo voy a reservar para ver si somos capaces de que este vídeo supere, por ejemplo, pues no sé, quizás, pues no sé, cincuenta likes, venga, cincuenta likes, total. No creo que sea muy complicado, bueno. Me pensaré si cincuenta likes o quizás un poquito menos, dependiendo de cómo vayan los likes, lo mismo lo digo y lo diré con tiempo, ¿vale? Lo publicaré en Twitter para no hacer otro vídeo de diez segundos en el que explique lo que habría que hacer, el truquito que habría que hacer, ¿vale? Para complementar esta hora mágica. Así que nada, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Ya sabéis, si llegamos a cincuenta likes, os hago un regalito, un truquito extra. Si no estáis suscritos, suscribíos, que ya sabéis que se agradece muchísimo, siempre lo digo. Y nada, como siempre os he comentado, ¡un saludito para todos!